Carme, se me perdió la cadenita, con el riso de lazareno Que tú me regalaste, Carme, que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carme, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carme, pero me queda tu retrato, y el hilo con el hilo blanco Tienes de tus cabellos, Carme, tienes de tus cabellos Tienes de tus cabellos, Carme, tienes de tus cabellos Tienes de tus cabellos Carme, mi maderita consentida, tú eres parte de mi vida Tú vienes areno, Carme, tú vienes areno Hey, tú vienes areno, Carme, tú vienes areno Tú vienes areno Carme, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro ¿Dónde? Voy dentro de mi pecho Carmen, a ti ya es areno A ti ya es areno Carmen, a ti ya es areno A ti ya es areno Y eso me te recuerdo Del carnaval barranquillero Fla, la, 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 la Voy, no va Huy, huy, huya Para la motosierra One, two, one, two, three, four Y las palmas arriba, toda mi gente, las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Si eres soltera, levanta la mano 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 La señorita también la levanta La señorita también la levanta La señorita también la levanta Y el grito de las chingonas A ver ese chiflido de todos los hombres fieles y trabajadores Ahí andan algunos, a ver A ver el chiflido de los hombres que son cabrones ¡Chiflido de los cabrones! Dije chiflido, no grito Oigan, a ver Mujeres, póngales el ejemplo Aquí en Barrio de Tecuanapa ¿Cómo gritan las cabronas? ¿Cómo gritan las chingonas? Y cómo gritan las tóxicas Mujeres chingonas, las palmas arriba Mujeres chingonas, las palmas arriba Mujeres chingonas, las palmas arriba Y las tóxicas No hay tóxicas No hay tóxicas hoy aquí A ver que levanten la mano Que levanten la mano Los cancinos ¿Qué? A ver que levanten la mano los Pfizer Que levanten la mano los Sinovac Los AstraZeneca O sea, hagan honor a su vacuna Chingados los que ya se vacunaron A ver los cancinos ¿Dónde están? Los Pfizer AstraZeneca Sinovac La Africana Ay, que vacunarse pues Rápidamente se llama Nos vamos, se llama Talento de televisión Dice Para la motosierra Chongo No tiene talico, pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un tercero que cosa sensación No tiene talico, pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un tercero que cosa sensación Aquí está la salsa La super máquina mucho mejor Y la trayectoria de una mamita en televisión Sí, sí, sí Que con su trasero Supo ganarse la admiración Calzó Entre los actores Gracias y patía Por su esplendor La túmica La túmica Y entre las actrices Antipatía por la razón ¿Eh? De que su palanca Fuera su cuerpo Y no su valor Bonita la voz No tiene talico, pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un tercero que cosa sensación No tiene talico, pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un tercero que cosa sensación Al ejecutivo de arte dramático Lo embrujo Moviendo al trasero Poquito a poco Lo conquisto Y así fue la estrella Más destacada Dentro del show No canto en escena Donde había cantos Solo Oye, Moshe No lloro en escena Donde había cantos Pues no lloro Y a pesar de todo Sigue provocando mucho mejor Oye No tiene talento, pero muy buena moza No tiene talento, pero muy buena moza No tiene talento, pero echa pa'lante No tiene talento, pero echa pa'lante Mira, 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 pero que elegante Mira, 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 pero que elegante Será que ella tiene una cocha pechosa Será que ella tiene una cocha pechosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Que tiene buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Un saludo para mi amigo Pastrana Ya no andaba con carne en pancana La, 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 la No tiene talento pero muy buena moza. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Pero mira, mira, mira lo que son las cosas. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. No tiene talento pero echa pa nante. No tiene talento pero echa pa nante. Pero mira, 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 pero que elegante. Mira, 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 pero que elegante. A ver la fama de las manos arriba Porque llegó el reggaetón retro, dice Sensual, movimiento sensual Sensual, movimiento muy sexy Sexy, movimiento muy sexy Sexy, y aquí se ven a su lazo Con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, así, así Todo el mundo, una mano en la cabeza La cabeza, una mano en la cabeza Con movimiento sexy Ay Dios Con movimiento sexy Con una mano en la cintura La cintura Una mano en la cintura Con movimiento sexy Con movimiento sexy Y ahora empieza a menear Así Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para una chica sexy Para una chica sexy Para una chica sexy Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Movimiento sensual Sensual Movimiento muy sexy Sexy Y aquí se llena su lanzo con este baile Que es una bomba Para menear esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan Bomba Los hombres fieles lo bailan Bomba La señorita lo bailan Bomba Toda mi gente lo bailan Bomba Pero cuando se acaba La acaba Y acaba Y acaba Y acaba Y acaba, y acaba, y acaba, y acaba, y acabalo Y acaba, y acaba, y acaba, y acaba, y acabalo Y acaba, y acaba, y acaba, y acaba, y acabalo ¡Motosierra! A ver, el grito de las señoritas El grito de las virgencitas Salud para las chicas Diana, Luli Omar, Cristian y Pera Hay dos de los amigos, ¿o padrito? El papel ahí, el papelito Saludo, dice Para Paloma, que nos visita desde Los Ángeles, California De su amiga, Leili La Motosierra Vamos a ver de qué color traen los calzones Ok, dice Cuéntele, Ocho Claro De parte de La Motosierra para Juancho Que lo ama, dice Dime de qué color tú traen los calzones 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 Si te hay falditas o traen pantalones Si son tus nalgas o son silicones Te pregunto tranquilo, si no hay calzones o nada de hilo Yo solo veo tu cara, aunque me tope la pese y nada Yo quiero ver tu changuito, ese que carga y escondidito Deja que salga tantito, mami, esto se jale, jale este ojito Yo quiero verte completa, que te levantes y deshona vuelta Yo quiero irme contigo, mami, y que te vengas tú conmigo Dame monitor Por favor Y eso es Original Ok, queremos unas chicas aquí arriba del escenario Para que bailen así como están bailando las chicas del yate Y los que están ahí abajo, los que están ahí abajo Vamos a mencionar un color Y si ese color ustedes lo tienen En su cruza, en su boxer, tanga de hilo, los hombres Las mujeres, sus calzones, etcétera, etcétera Ok Si tienen ese color van a levantar la mano y se van a ir para abajo con movimiento sensual Ok Vamos y dice Hacia la mano los calzones blancos Blancos Hacia la mano los calzones blancos Hacia la mano los calzones blancos Y para abajo Y para abajo Y para abajo Y para abajo Hacia la mano los calzones rojos Hacia la mano los calzones rojos Hacia la mano los calzones rojos Y para abajo Y para abajo Y para abajo, y para abajo Hace la mano a los calzones amarillos Hace la mano a los calzones amarillos Hace la mano a los calzones amarillos Y para abajo, y para abajo, y para abajo Hace la mano a las tangas de hilo Hace la mano a las tangas de hilo Hace la mano a las tangas de hilo Y para abajo, y para abajo, y para abajo Hace la mano que no traiga nada Hacia la mano que no traiga nada Y para abajo Hacia la mano todo el mundo Y para abajo Hueca Yo contorreo por la hueca Hueca Yo contorreo por la hueca Yo cotorreo por la hueca Mami Cotorreo por la hueca Yo cotorreo por la hueca Mami Cotorreo por la hueca Mami Seguimos bailando Esto es original Esto es original Cotorreo por la hueca Ok Y ahora queremos ver Ahora vamos a bailar Compadre aquí están las chamacas Ahí están las chicas Aquí están las chamacas Ahí están las chicas pues Y ahora vamos a bailar El camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo ¡Eso! ¡Ay Dios! Dime que te gusta mami El ritmo que traigo está sabroso Dime que te gusta mami El ritmo que traigo está sabroso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena ¡Ajá! Que esto es que ahora tú estás bailando Espero que te lo aprendas ¡Dice! Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Y este ritmo que tú estás bailando Este ritmo está sabroso Y este ritmo que tú estás gozando Este ritmo está sabroso Y dice si, mami Y dice si, Y dice si, mami Ella la veo en mi cara, lo regule yo sol Siento todo preparado y que reguebo Mi nina pica a montar y entrepas a pescar Mi liga ma' estar de guadora mon esa Canta mi liga bastante palada Quiero que te damos sin la madrugada a danzar A ver el sol rayar Canta mi liga bastante palada Quiero que te damos sin la madrugada a danzar Que hoy va a rolar La super maquina y pose La super maquina Si voce Ajá mi olá Por querer si pegar Por querer si pegar